Muy, pero muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí desde la Casona del Ali en Guayabos, Curriabat. Hoy vamos a tener un gran programa, vamos a tener musiquita en vivo, vamos a tener nuestras secciones, sí, Buscando lo Nuestro y la sección Retro Sin Complejos. Y recuerde que usted puede ser la voz que estamos buscando, con la voz de Sin Complejos. Tenga usted muy buenas noches, está en el programa La Familia.